¡Suscríbete al canal! No creía poder salir del infierno en el que estaba El desafío por delante parecía imposible Un día alguien se acercó Justo cuando comenzaba a creer que todo estaba perdido Me encontré frente al mismo camino Pero esta vez no estaba solo Contaba con su apoyo, pero el cambio dependía de mí Y di el primer paso, me adentré No voy a mentirles Decaí Pero con su apoyo continué y seguí adelante No es fácil, pero insistí Seguí adelante Gané confianza en mí nuevamente Creí que ya había superado todo Que me había recuperado Olvidándome del pasado, del entorno Pero volví a decaer Luego de tantas idas y venidas Gracias Anónimo llegué Hoy creo que Que esto es difícil Pero no es imposible Ahora, me hago una pregunta ¿Acaso todos los superhéroes No son Anónimos? Es momento de ser superhéroe Uno real Que quizás pocos conozcan Pero aquellos que sí Jamás podrán olvidar No importa que aún no hayas llegado Lo importante es que estés en el camino Te esperamos este sábado A las 17 horas En el Hospital Regional Consultorio 502 Sumate Necesitamos más superhéroes